hola muy buenas a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de mi for speed most wanted y esta vez seguimos con el desafío número 66 no van a escuchar comentarios así que no van a haber comentarios por algunos fallos y pues ya los dejo así el sospecho se va en un deportivo rosa el sospechoso va en un deportivo rosa y y y y y Solo cuatro. Las unidades destinadas están en camino. Existiendo el vehículo, voy a hacer que pare. Eso pecho, no puedo aportar el bloqueo. No le dejes espacio, esperad mi aviso. Nos ha evitado. Seguimos en tónico tres. A todas las unidades, los clavos están en el centro de la campana. El bloqueo no ha funcionado, el sospechoso se escapa. Tenéis el bloqueo en vuestras pantallas. Tenéis que conseguir que tengas aquí. Quiero ir a por él enseguida. Desplegaos para encajorarlo. Toma de la delantera, por delante. Otra, 10-33, 10-33, envíame todo lo que tengáis. Dos, cuatro. 10-23, en verdad, prosecución. Chicos, cuidado, 20-10-37, en contra. No ha venido. Ha pasado el bloqueo. Aquí, dos Econvoy, hemos cortado la carretera unos kilómetros más adelante. Tenéis mucho cuidado con la velocidad. El vehículo está en 10-402, que las unidades lo dicen. Muy bien. Vamos por el paso abierto. Vamos a darle algo que pensar. Preparaos para actuar. No he pedido que no ha hecho nada. Seguirá a escapar y despechado. No hay problema no está en las últimas. Vamos a tener que abandonar. No. 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 ¡Gracias! ¡En la vía central ha pasado sin problemas! ¡Ha pasado! ¡Ha pasado! ¡A todas las unidades aquí trago total! ¡Hemos puesto un bloqueo! ¡El circuito no me ha golpeado! ¡Quiero sacarme de la carretera! Zulu 4, por favor ponernos el corriente. ¡Estoy metido de hielo! ¡Esperad! ¡Atención a todas las unidades! ¡Tened mucho cuidado a las 20! ¡10.67 en el centro! ¡Dos Delta 6 llamando a todas las unidades! ¡Cuidado! ¡Hemos bloqueado la carretera más adelante! ¡No hay forma de que pare! ¡Voy a intentar controlarlo! 10.59 en marcha. ¡Central! ¡Vamos a enviar una grúa para limpiar el caos antes de que esto empiece a llenarse de tráfico! ¡Atención! ¡Permaneces a la derecha! ¡La próxima hacia bloqueo! ¡10.67 a la izquierda! ¡No ha pisado la línea! ¡El sospechoso sigue operativo! ¡No lo vemos! ¡No lo vemos! ¡Me quita la escucha! ¡Ingredades o lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Me colocaré delante de él! ¡Atentos! ¡Se acaba de pasarme lanzado! ¡Central! ¡He perdido a todas las unidades! ¡Necesito más refuerzos! ¡Acercándome desde el sudeste! ¡Estaré sobre él en cualquier momento! ¡Estoy justo detrás de ese tío! ¡Hasta luego! ¡Puede que el código 6 haya escapado! ¡Atentos! ¡Si estoy delante, vuelvo a seguirlo! ¡Implorad lo que dije! ¡Vamos a hacer. ¡Qué miraré! ¡Adelantadlo y formad el coma 75! ¡No le dejéis pasar! ¡Ven! ¡ anymoreon! ¡Venviarme todo lo que me daréis! ¡La entrada de este pulmón... ¡Esto me lo está poniendo difícil! F4, solo 12. Estamos destinando varias unidades terrestres. He investido a los coches, patrulla. Aquí dos Delta 6. Hemos cortado la carretera más adelante. Cuidado con la velocidad. 10.45, vamos a inutilizar su vehículo. Que se prepare el personal médico. Enviadme al bombián 44. Necesito la ayuda de los camiones. Ya volveremos a por él. Lo tengo en línea. 10.45, 10.45. Preparaos para detenerlo. A todas las unidades, hay clavos en el centro de la calzada en las proximidades del bloqueo. Que no se muevan de ahí, allá voy. Vamos a inutilizar un bloqueo móvil. Moveos cuando dé la cena. Ha pasado por el bloqueo. A todas las unidades, aquí dos se conmueve. Tenéis el bloqueo justo delante del sospechoso. Intentad traerlo de aquí. Central, nos han invertido, depoestado. Vía 33, estos vía 33, detinan más finales. Entendido, solo 12. Las unidades destinadas están en camino. En el nivel, en el punto inmediato. Continúan a espantar. El sospechoso ha logrado forzar el bloqueo. Vale, vamos a terminar con esto. Preparaos para hacer el bloqueo. El vehículo ha atravesado el bloqueo. Unidades proseguidoras, será mejor que os mantengáis a los lados cuando os aproximéis al bloqueo. 10-67 en la vía central. El vehículo ha atravesado el bloqueo. Hemos fallado con el vehículo. Se ha escapado. Escuchadme todos. Cuando dé la orden, vamos a mandar un bloqueo delante del sospechoso. Mucho cuidado al adelantarlo. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Bloqueando, bloqueando. Bloqueando, bloqueando. Vamos. Ordinados. Que se nos escapa. El sospechoso no obedece. Ahora me tendrá que hacer caso. Haré un 10-45. No puedo seguirlo. El vehículo se vea. El bloqueo ha fallado. El sospechoso escapa. 10-33. 10-33. Estamos solos. Necesito más refuerzos. A todos las unidades. Los clavos están en el centro de la camada. ¡Ha pasado el bloqueo! ¡Ha pasado el bloqueo! Intentaré echarlo de la carretera. En cuanto pueda, os informo. Olvidados en la línea de clavos. No ha pasado por encima de ellos. A todas las unidades. Llevan hacia aquí. Tenemos un bloqueo esperando. ". Paca de sangra, el bloqueo. ¡Atención! ¡Era exhibido un golpe lateral! ¡Ha conseguido evitar los clavos! ¡No lo vean que no pueda pasar! ¡Incajudaremos a este tipo! ¡10-42 del sospechoso! ¡Repito! ¡10-42! ¡Allá voy! ¡Accidente de vehículo policial! ¡Hemos perdido una unidad! ¡Atrás, atrás! ¡Allá vamos! ¡Atrás, atrás! ¡Este tipo no piensa parar! ¡Atrás, intentaremos obligarme a ir más! ¡Aquí dos se comode! ¡Hemos cortado la carretera unos kilómetros más adelante! ¡Tenid mucho cuidado con la velocidad! ¡No tiene intención de parar! ¡Deberíamos! ¡Vamos con un 10-75 si consigo adelantarlo! ¡No os preocupéis por el coche patrulla! ¡Seguid sobre la cruzada! El vehículo ha atravesado el bloqueo. ¡No es tu asunto! Solicito personal médico de inmediato. El sospechoso ha envestido a un vehículo civil. El sospechoso ha enviado a un vehículo civil. El sospechoso ha enviado a un vehículo civil. El sospechoso ha enviado a un vehículo civil. El supervisor quiere que traslaseis un perímetro lo antes posible. El sospechoso tiene que estar escondido en la zona. Las unidades deben seguir un código 6 hasta nueva orden. Y por favor suscríbanse y activen la campanita porque es muy importante que les lleguen las notificaciones para que no lleguen perdidos al siguiente video. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chau chau. Chau.